Estoy hablando de el tag del youtuber hipócrita. Conocí a youtubers muy, muy grandes. Aquí estamos con Skabete. Sí, suscríbanse. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? De verdad fue lo peor. Hola, Fertubs, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy, como pudieron ver por el título de aquí abajito, les traigo un video muy, 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 muy increíble. Y va a haber muchas confesiones por aquí el día de hoy. Estoy hablando de el tag del youtuber hipócrita. Este tag se ha hecho muy viral últimamente por el hecho de que muchos youtubers están confesando cosas por este tag. Y de verdad me parece una genial idea hacerlo y confesarles algunas cosas. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Has bloqueado algún usuario en Instagram? Estoy segura de que sí, pero la verdad es que no recuerdo como las razones. Así que bueno, voy a entrar en este momento a Instagram. Como pueden ver aquí. Wampa. Bueno, ahí está. Ya vamos a entrar a la sección de cuentas bloqueadas. Y pueden ver que tengo a tres personas. Les juro que no tengo idea de por qué están bloqueados, pero como que puedo llegar a hacerme una idea de el por qué. La primera idea que se me ocurre es que son páginas que hacen spam o páginas falsas que te dan como... Oh, ven, escríbeme y te voy a dar un millón de seguidores y no tienes que hacer nada en Instagram. Y pues esas páginas pueden llegar a ser personas muy peligrosas. Entonces, pues yo en verdad decido bloquearlas en el momento en que llega uno de esos mensajes. O si estás como spameando mi Instagram o molestándome de alguna manera, entonces también bloqueado. ¿A qué youtuber le has tenido envidia? No puedo decirles que le tengo envidia a algún youtuber porque la envidia yo siento que no existe de la buena. Si es envidia, es envidia y punto. Creo que voy a cambiar la palabra envidia por admiración porque en el caso de admiración sí hay muchísimos. Admiro muchísimo a La Bala porque, pues como saben, está haciendo cosas muy grandes y de verdad a mí me gustaría algún día hacer todo esto. También admiro mucho a Himepunch, Gibby, como todos los youtubers más pequeños. Eso es como lo más cercano a envidia que podría tener. ¿Has respondido malos comentarios cargado con rabia? Antes solía hacerlo demasiado. Todo el tiempo comentaba a esos comentarios negativos y obviamente jamás los respondía de una manera linda. Si ellos me hacían con agresividad, yo lo hacía igual. Pero con el tiempo fui aprendiendo que eso no ayuda en absolutamente nada, que incluso puede ser peor. Y pues al final decidí dejar de contestar esos comentarios o simplemente les doy un corazoncito. ¿Cuál es tu video propio favorito? Tengo demasiados, pero voy a decirles exactamente cuáles son, así que los voy a buscar. Uno de mis videos favoritos probablemente es el de probando productos de Wish porque me divertí demasiado probando estos productos y a mí me encanta probar las cosas nuevas, así que creo que se podría hacer como uno. Otro definitivamente es el video en el que conocí a youtubers muy, muy grandes. Aquí estamos con Escabeche. Sí, suscríbanse. Muchas gracias. Contenido súper bueno. Es porque de verdad eso me llenó de mucha inspiración de saber que yo en verdad algún día quería estar con ellos. Hola, ¿qué tal? Soy Laphisito y le mando un abrazo enorme a todos mis canales del canal de YouTube que están viendo Fer H. Suscríbanse, denle me gusta a todos los videos y compártanlos. Gracias. En el lugar en el que ellos están. Aquí tenemos a Iván, jugaste súper bien. Muchas gracias, no metí gol, te lo iba a dedicar a ti si metí un gol, pero pues no se me dio, pero ojalá que te haya gustado este evento y un gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos por allá. Y pues conocerlos fue algo increíble. ¿Cuál es el video que más te avergüenza? Hay muchos videos que tal vez me dan un poquito de pena, pero no me avergüenzo de ellos y todos están en mi canal, pero hay un video exactamente que no me da demasiada pena. De hecho, lo tengo en privado. Pero como soy tan buena persona, entonces voy a dejar que ustedes aquí lo vean un trocito nada más porque dura como cinco minutos. Jamás lo volverán a ver. Así que bueno, ya sin más preámbulos, aquí les dejo el video. Hola, caramelitos, ¿cómo están? Están más contentas que nunca por traerles otro nuevo video el día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar con el video. Entonces seguirá en privado y tal vez algún día cuando crezca un poco más y olvide como esa parte de mi vergüenza, entonces pueda hacer un reaccionando a este video. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? Uff, sí. Sí he tenido peleas con otros youtubers. Hay una en particular que me acuerdo demasiado. Hace como dos años se hizo muy de moda que las personas estuvieran en canales colaborativos. Uff, hasta bien no me voy a contar esto. Bueno, había grupos de WhatsApp en esos para ponernos de acuerdo. Y comencé a hablar con un chico. Este chico creo que vivía en Chile. La verdad no estoy muy segura. Y comenzamos a hablar y hablábamos casi todos los días. Pero yo de verdad siempre lo vi como un amigo. Un amigo. Un amigo. Porque él vivía muy lejos. Jamás en la vida nos habíamos visto. Y seguimos hablando mucho tiempo, como por dos meses. Y hacíamos FaceTime todo el tiempo. Era muy padre. Hasta que un día me dijo. Hey, Fer. La verdad es que me gustas. No sé por qué tiene bigotes si tiene 12 años. Ok. Yo de verdad estaba demasiado en shock para asimilar esto. Porque, o sea, sí hablábamos y me caía muy bien. Pero pues no me podía gustar. Entonces yo le dije eso. Así. De verdad fue lo peor. Después de eso, bueno, él era el administrador. Bueno, uno de los administradores de este canal colaborativo. Y después de eso, me sacó del grupo. Cambió la contraseña del canal sin decirme absolutamente nada. Me sacó del canal completamente. Y le escribí. Le dije, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me sacas? No sé qué. Me dijo como, es que nadie me rechaza. Y yo. Era como el hater de todos mis videos. No había un video en el que él no estuviera ahí. Y pues así pasó como un año hasta que lo superó. Y simplemente dejó de escribir comentarios y se acabó la historia. Nombra tres youtubers de los que te hayas inspirado o copiado. Fue una youtuber que ya no existe así, pero era Itzel Carlos Ávila. Este youtuber tenía muchísimos seguidores porque subía cosas de Destroyer. El chiste es que, de hecho, creo que ese video ya no está en su canal, el del asesino misterioso. Pero el asesino misterioso fue subido basado en ella. Porque yo vi cómo lo hacía ella y lo adapté a mi manera y lo subí en mi canal también. ¿Has dado dislike a otros videos? Yo no soy el tipo de persona de darle dislike a los videos. Simplemente si no me gusta un video, me salgo, me voy y ya. No entiendo mucho el porqué de los dislikes. ¿Tienes cuentas alternativas para hacer lo que no te atreves con tu cuenta principal? Por ese motivo, no. Sí tengo una cuenta que es como mi cuenta principal, o sea, mi cuenta privada. Porque ahí subo fotos con mis amigos, fotos un poco más personales. En ese Instagram solo tengo como amigos y familia. Entonces no acepto como a nadie que no conozca. Pero no es porque ahí suba cosas que no me atrevo a subir en la otra cuenta. Y pues ese ha sido todo el video de hoy. De verdad me divertí mucho con estas preguntas. Y creo que era necesario y que ustedes supieran un poco más sobre estas historias que he pasado en YouTube. Y sobre estas preguntas que probablemente ustedes se hacían. Si les gustó el video no se olviden de regalarme muchos, muchos, muchos likes. No se olviden de suscribirse como se está mostrando en la pantallita. Y de activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo en la cajita de información. Y de compartir mis videos para que más gente se una a esta familia. Y eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.